Cuando en una madrugada me paro y me encuentro que mi pieza, la principal, tiene más de, está inundada de agua, gracias a Dios que el sistema eléctrico funcionó. Donde no hubiera funcionado, les soy sincero, aquí no estaba sentado con usted. Gustavo, muy buenas noches, muchas gracias por atender nuestra petición con respecto a la atención que nos hemos recibido por parte del municipio y las entidades que le corresponden, atender y solucionar los problemas que se presentan en la comunidad. Bueno, ¿cuál es la situación? La situación, Gustavo, es la siguiente. A ver, mi casa, que condigna con un vecino, este señor ha construido un tanque que va por encima del nivel de nuestra casa. ¿Esto qué significa? Que el tanque está pegado al que condigna con nuestra pieza principal, se han generado filtraciones y nosotros hemos hablado con él de buena manera. En algún momento hasta quise yo mismo facilitarle un material para que él lo colocara como cerámica, pero resulta que ya había hecho eso y aún así este tanque presenta filtraciones, un tanque de 8 metros cúbicos que está en la pieza principal de esta casa. La pregunta que nosotros siempre nos hicimos frente a alguien que nos hemos asesorado desde el punto de vista técnico es que la norma técnica colombiana no permitiría hacer un tanque precisamente en una habitación. Aún así le solicitamos a Control Urbano el día que es en presencia de este señor y le solicitamos a Control Urbano que nosotros solicitamos a ellos que nos entregaran primero licencia de construcción donde nos muestren en qué materiales fue construido, quién certificó si los materiales son los más adecuados y si no lo tienen pasar a una entidad acreditada que certifique o unos análisis que nos permita decir si los materiales que fueron usados para la construcción de este tanque cumplen con las especificaciones técnicas de la construcción colombiana. A hoy ellos les dan una respuesta a un derecho de petición primero, pues me da tristeza tener que decirlo, personas que están encargadas de una entidad tan importante como Control Urbano para atender las solicitudes de sus ciudadanos nos entregan una respuesta irrisoria con todo el respeto para ellos porque no sé si son competentes si son personas idóneas que están en estos cargos donde los llevan a nosotros y prácticamente nos dicen no, eso es imposible que una persona se preste sabiendo todas las evidencias que nosotros pudimos dar donde primero que todo, a mí me gustaría que el señor Cristian, el encargado de allí estuviera en la misma situación que estoy yo, cuando en una madrugada me paro y me encuentro que mi pieza, la principal, está inundada de agua gracias a Dios que el sistema eléctrico funcionó, donde no hubiera funcionado les soy sincero, aquí no estaba sentado con usted mi hijo hubiera bajado también y también hubiera quedado quien sabe cómo en los videos está evidente la cantidad de agua no, que falló un tanque, que falló un flotador mi pregunta es, cumple las especificaciones técnicas que aunque falle un flotador no debió haber pasado eso o sea, eso no, y nos entregan unos, de un arquitecto, un profesional ¿sí? donde nos entregan unas patologías que nosotros estamos pidiendo una patología que nosotros estamos pidiendo que nos certifiquen si cumple la norma colombiana pero control urbano toma eso y nos da respuesta pero lo que más irrisorio es que esta persona está más preocupado por decirnos a nosotros que el señor no va a pagar los daños y perjuicios que ocasionó mi pregunta es, ¿será que este señor, siendo dueño de mi caso por decir algo para el caso de él, ¿aceptaría que me pague unos daños y perjuicios cuando el daño todavía está ahí? cuando la causa raíz del problema está ahí? cuando no han tomado acciones que corresponden a la solución del problema sino lo único que han hecho es entregar unas respuestas irrisorias que no corresponden a la solución de un problema hombre, o sea, a mí me parece no sé cómo tienen unas personas que dan respuesta ante eso por eso mi pregunta es, ¿hoy son las personas idóneas para que manejen estos cargos? ¿o quién nos está dando respuesta? por eso yo hoy le pido a Gustavo y a través de ustedes me ayuden a encontrar quién me va a atender a mí esa solución hoy denuncio realmente a control urbano y al señor Cristian lo hago responsable si mañana mi casa no me ha solucionado el problema de la filtración porque con mover un flotador a una altura la filtración sigue ahí si mañana mi casa o la de él, la estructura falla porque se seguirá socavando y si mañana se cae la casa ¿quién me responde? ¿el señor Cristian? ¿control urbano? ¿o el señor el vecino? para completar no sé cómo pueden mandar un documento donde me dicen que no encuentran la licencia es que es una construcción ilegal o mañana, después de esto, mañana se va a aparecer la licencia porque es que también hay que mirar cómo manejan eso me preocupa de verdad y estoy muy preocupado por mi familia si mañana falla la estructura de la casa y hay daño de hipervicios o víctimas ¿quién va a responder? ¿alcaldía? ¿el municipio? ¿o el señor con decir qué pago, qué va a pagar? ¿sí? entonces mi preocupación es esa Gustavo sobre todo que usted ha hecho un gran esfuerzo por arreglar su casa es que, a ver, todos acá hacemos el esfuerzo por tener nuestra propia casa la casa, yo trato de tener mi mejor casa para mi familia y es increíble yo no tengo nada en contra de la persona que sea dueño de la otra lo que yo estoy en contra es que me cause problemas como en algún momento me tocó llamarlo también porque las aguas lluvias me las mandaba para acá y me tocó casi que cerrarle porque me estaba ocasionando también un problema entonces, y es una casa que tengo entendido que va a ser una estructura para tres pisos y no hay licencia de construcción entonces, sí Gustavo, mi preocupación es ante todo que mi familia no vaya a sufrir un perjuicio la casa tampoco debe sufrirlo porque a mí me costó esto no es un regalo de nadie ni del señor de al lado y no la respuesta como dijo el señor si no le sirve pues cómpreme la casa yo no estoy para eso yo lo que necesito es que control urbano o la entidad que le corresponde que lo haga, que vengan y asuman la responsabilidad como les corresponde de atender y no mandar un oficio donde ni siquiera hicieron la inspección porque ese día que eso sucedió aquí estuvo también Enviro y Enviro tiene el informe donde está mostrado con la misma policía que estuvo ahí que inclusive hasta los señores le pusieron muy groseros y el señor altaneramente por teléfono le contestó entonces yo pregunto quien va a tomar acciones con respecto a eso o simplemente un documento que no tiene respuesta de nada con esas resoluciones del problema o con que el señor me ponga que la respuesta es que aquí hay una cuenta para que yo cuánto le consigno para pagarle yo no necesito, les soy honesto yo no necesito que me consigne nada yo necesito que me solucione el problema si esa casa no cumple con las especificaciones técnicas que la entidad que le corresponda desde el punto de vista del gobierno en este caso el gobierno de Villarrosario y control urbano a la entidad que venga y diga que hay que hacer si a mí me dicen hombre el tanque corresponde está bien hecho y no pasa nada entonces que me solucione el problema de la filtración y sobre todo que le den constancia y constancia pero constancia que por Dios que mañana le sucede algo no, la constancia la constancia no es un documento Gustavo como este que es irrisorio donde si las respuestas de los profesionales de la alcaldía son esas eso no es constancia de nada me parece increíble que un ente como este que debería ser bien serio y las personas que tengan ahí que corresponde a ese señor el encargado el señor Cristian me esté escuchando y estuvieran aquí sentado dándole la entrevista a usted pero que la casa fuera de él y que el hijo de él y él mismo estuvo en riesgo así sería capaz de contestarme como me contestó esto eso me parece totalmente irrespetuoso con las personas me parece increíble yo pago impuestos yo no esto en esta casa no es no es ilegal esta casa fue construida como es para que las personas y fuera eso se ponen bravo ¿no? fuera eso lo sientan a uno a una hora y lo atienden cuatro o cinco horas después que se yo veinte o treinta minutos después cuando quieren cuando quieren ¿si? entonces vuelvo y le digo yo quiero dejar constancia hoy de que si a mí personalmente y mi casa y mis hijos y la estructura de mi casa falla por esto hago responsable al control urbano y a la alcaldía municipal que no ha tomado acciones con respecto a eso recuérdele la dirección a la comunidad barrio La Palmita carrera carrera octava once sesenta es el número de mi caso bueno esperamos a ver que solución le van a dar definitiva estos entes especialmente control urbano Gustavo yo soy de Villarosario y lo que más me duele es la forma como nosotros acá somos tratados por nuestros mismos dirigentes es increíble que hoy por hoy por negligencia de personas como estas que están dirigiendo unos entes y que me gustaría que me dé respuesta pero respuestas técnicas basadas en argumentos técnicos no en unos argumentos que no tienen ningún sentido darlos por Dios santo no sé cómo son capaces de describir eso nosotros continuaremos Gustavo hasta donde me lleven las últimas consecuencias yo no puedo permitir que mi casa se vaya a dañar que mi familia esté en riesgo si ellos no son entonces si me tocará demandar al señor o demandar al estado o demandarlos a ellos se harán responsables yo vuelvo y le digo acá señor alcalde ojalá me escuche que todavía le quedan unos días o al que viene ¿sí? al señor alcalde Pepe Ruiz Paredes sí señor exactamente a él que sea persona que por favor por lo menos revisen esto ¿sí? no que hagan de oídos sordos es uno más si eso es con uno Gustavo que estoy aquí con usted ¿cómo era con aquellas personas que ni siquiera los escuchan? increíble eso pasa en Villa Rosario bueno vamos a ver qué sucede gracias Gustavo muy amable gracias a todos nos vemos en el próximo